Bueno, igual... Papá y mamá también tienen algunas temitas. Uy, me agarró como un ahogamiento. Algunas nuevas rutinas los complicaron un poco. No lo escucho, de noche no lo escucho. Si se levanta, no tengo ni idea. Estoy hecho un sonámbulo, y hizo que a la noche duermo. Y afuera por Lu, Felipe estaría cagado, callado, con hambre. ¡Suscríbete al canal!